¡It's alive! ¡It's alive! ¡It's alive! ¡It's alive! ¡It's alive! Bienvenidos al canal de los olvidados. Hoy estamos de celebración porque hoy estamos en el tercer aniversario de este canal en el que como no podría ser de otra manera, los fantasmas van a estar presentes. Pero para hoy os traigo unos fantasmas un poquito diferentes ya que vamos a jugar a historias de fantasmas de crónicas de tinieblas, el nuevo mundo de tinieblas. Y para este aniversario contamos con tres amigos ya del canal que podisteis ver en anteriores ocasiones y una cara nueva a la que le voy a dar en primer lugar, por ser nuestra invitada, Pasto, que nos presente a su personaje, a Aidan Cooper. ¿Qué tal? Vale, pues lo primero, muy buenas y gracias por invitarme a estar aquí. Y nada, presento a Aidan Cooper, que es una chica que a simple vista, si la vierais, si no la conocíais, nadie diría que realmente es bastante empollona, porque es la típica que se viste con camisetas negras, pelo rubio, tiene pendientes... Es la que pasa desapercibida, la que podría llegar a ser medio punky, digamos. Pero cuando hablas con ella te das cuenta de que detrás de ese aspecto hay algo más. Digamos que le gusta la biología, las ciencias, le gusta estudiar... Es bastante responsable, aunque no lo parezca. Sí que si hacía fiestas, iba a las fiestas, las hacía ella cuando sus padres no estaban. Tenía que invitar a su pequeñito hermano porque no le quedaba otra. Pero bueno, sí que es verdad que le gusta cuidar a los demás, tiene bastante paciencia. De hecho, es lo que tiene, ¿no? Tener un hermano pequeño y tiene que aguantarle, pues, desarrolla ciertas cualidades. También es verdad que le gusta bastante comer, o sea, comer, beber en general. Hay veces que no sabes cómo saca una barrita de chocolate del bolso y se pone a comer lo que le apetece. Pero en general sí que le gusta todo el tema de la naturaleza, salir al bosque, sus hielbitas, acampar... Más de una vez, aunque la gente eso no lo entiende. Pero le gusta pasar momentos en la naturaleza. Y bueno, pues ahora simplemente le apetece acabar su carrera de ciencias y ver qué puede pasar con su vida más adelante. Pasamos con el hermano pequeñito de Aidan Cooper. Vale, pues yo voy a llevar a Aidan Cooper. Ah, por supuesto, buenas a todos. Gracias por invitarme a esta fiesta. Voy a llevar a Aidan Cooper, que es el hermano de Aidan, el personaje de Yalacán. Que es un muchacho sin pocas pretensiones de futuro, que le gusta mucho patinar en las cosas creepy. Tiene varios conocidos y amigos con los que comparte esta afición de ir a lugares extraños a sacar fotos de cosas abyectas. Pero lo que realmente a él le gusta es salir a dar una vuelta y patinar con su skate. ¿Vale? Porque él es skater. Se ha visto Dogtown... ¿Los amos de Dogtown? Bueno, se la ha visto mil veces. No sé si conocéis esa película. Una película sobre los índices del skate moderno, que es maravillosa. Muy recomendable, ¿vale? Pues él se la ha visto mil veces, tío. Y le encanta patinar con su skate y hacer parvadas por allí. Y con sus colegas y conocidos. También conoce a Rudy Klein, que es el personaje de Sano. Y bueno, que lo presente ella. Vamos con la influencia de Aidan Cooper. Pues lo primero, encantada de volver a reencontrarnos aquí en tu canal de Los Olvidados. Estoy muy contenta de que me hayan liado de esta manera. Y voy a llevar a Rudy. Rudy Klein. Rudy Klein es un chico de 19 años. Sus padres trabajan de sol a sol. Así que casi nunca están en casa los padres. Y claro, cuando llegan están demasiado cansados para escuchar las tonterías de Rudy. Así que Rudy se ha criado prácticamente en la calle. Y esto no trae nada bueno. Tiene consecuencias. La escuela, la verdad, no ha sido lo suyo. Así que la dejó a mitad. Conoce a lo que es Alicia y a Aidan. Son amigas suyas. Y empecé a fumar sobre los 15 años, más o menos. Y a los 16 ya empecé con algo un poco más duro. Con Día, Hachis, etcétera, etcétera. Más María que Hachis, ¿vale? Es un poco más suave. Pero le gusta. Le gusta mucho. No lo puede dejar. Suele ir con una pandilla. Su cuadrilla, Tom, Jonathan y Mark. Si no está con sus amigas, está con estos chavales. Estos chavales, la verdad, van de peor palo que él. Por eso no se suele juntar mucho. Porque su premisa es no robar. Y a esta gente le gusta meterse en bastantes problemas y llevarse cosas que no son suyas. Le gusta vagabundear. No suele hacer nada. A no ser que sea para pintar esos grandes murales de grafitti. Que es lo único que le pueda, vamos a decir, llamar la atención, el trabajar, el hacer unos grandes murales de grafiteros. Y lo único, hace unos años tuvo un afer con Alisa. Pero ella lo dejó por su adicción al tabaco. Le tiene gran estima. Pero ahí quedó todo. La sigue, vamos a decir, queriendo, cuidando, a su manera. Vamos con Alix. Hola a todos. Y me alegra mucho volver otra vez al canal. Y espero estar en más partidas. Porque, entre tú y yo. Oceano me ha prometido una de Changeling Oscura. Y aquí la tenemos que hacer. Vale, pues os presento a Alisa. Alisa es una chica de una familia humilde. Es muy trabajadora. Pero claro, en su familia pues como que no tiene para pagar los estudios. Ni nada por el estilo. Ella siempre le ha gustado lo que es la moda. Siempre tenía aspiraciones de diseño. Y entonces se ha puesto a trabajar hace ya un año en un supermercado, es cajera. Y está ahorrando todo el dinero que puede para el día de mañana irse a la universidad. Entonces hace horas extras. Y le llaman de sustitución, lo hace. Hace todo lo que puede para ahorrar dinero. Sus padres, por suerte, no le piden. Saben que es para su futuro. Y solamente pues queda de vez en cuando pues con Ellen y con Rudy. Es su escape un poquito para salir de la rutina. Pero está muy centrada en ver pues eso, cosas de moda. Lo único que está leyendo si eso es pues cosas de channel, cosas de patronaje. Porque espera en un futuro tener bastante dinero para poderse pagar una carrera. Porque quiere ser diseñada de ropa urbana. Y nada, pues conoce también al hermano de Ellen. Aunque es un poco así rebeldillo, oye, le cae bien. Tiene sus cosillas. Aunque a Ellen le trae de cabeza. Y yo siempre estoy diciendo cálmate. Cálmate. Pero me gusta salir con ella del campo. Me gusta también el campo. También estoy mirando ropa así para campo. También me gusta. Me gusta. Y su talón de Aquiles es Rudy. Que le quiere. Pero tiene algo que no le gusta a ella. Que es que fume y haga cositas que no debe. Pero siempre le tiene ahí con mucho cariño. Y espera que algún día cambie. Pero no sabe. Pero bueno, por lo menos ahora mismo ella está centrada en su trabajo. Y cuando tiene un ratito, pues mira cosas de moda. Y si tiene un escape para estar con ellos. Así que ella es muy trabajadora. Muy bien. Pues modo home road. Y en uno de esos escapes de Alicia. Nuestro grupo de protagonistas se encuentran poco después del atardecer. En el parque Moth. En el pulmón antoño de la pequeña ciudad de Pensilvania llamada Johnstown. Nos encontramos en el otoño de 2007. Y allí, muy cerca del parque de skate, donde Zayden pica cada tarde sus piruetas, en un banco cercano, Zayden, Rudy y Alicia se encuentran hablando de su día a día. Rudy es más de escuchar y fumar. Ruben probablemente le ponga la cabeza loca a sus amigos, contándole todas sus vivencias y sus cosas en el campus universitario de Johnstown. Y muchas de las cosas que ha dado en clase. Alicia le asiente. La mira. Un poco con la mirada. Ah, puedes bajar un poquitín el volumen, porque es que, de la música. Y, vale. Yo oigo más la música que a ti. Vale, la música la regula cada uno. Vale, entonces, te tienes que ir a la rueda, a la rueda de Rol 20 y ponértela a tu gusto. Ah, vale, vale, vale. Perdón, perdón, sigue, sigue, perdóname. No te preocupes. Ay, vale, vale. No te oí ya. Muy bien. Pues con este grupo de amigos, cerca del parque de Moss, en el centro de Pensilvania, un parque ido a menos, parece que el ayuntamiento ya no presta los cuidados que necesita. Este gran arboreto, allí Alicia, mientras que Aiden le cuenta sus cosas de la universidad, de pronto se da cuenta, el parque a estas horas está solitario. Alicia se da cuenta, como detrás de un árbol cercano, una figura, parece una chica, de pelo largo y moreno, con su cabeza ligeramente ladeada, os mira atentamente. ¿Te sorprende, Alicia, de que lleva un impermeable y un paraguas en su mano, cuando desde hace días no llueve en la ciudad? Vale, pues les miro y digo, mira tú, ¿habéis visto esta? No sé de dónde vendrá, pero aquí no llueve, fíjate, está como un paraguas y un impermeable. Ya lo sé, hay personas previsoras que sale siempre de casa así. ¿O un poquitín tocadita? Sí, porque la verdad que estar mirándonos desde los árboles es un poco extraño. ¿Me extraño? No sé, ¿qué quiere apuntarse a la charla? ¿O qué? No me gusta. Ya es mal estar en este parque, que casi casi ni hay nadie, pero bueno, a C y D le mola la pista de patinaje. Si no fuera por eso, la verdad es que me gustaría estar en otro parque. ¿Le decimos algo o esperamos a ver si se va o se acerca hacia algo? No, vamos a esperarnos, ¿no? Bueno, si vemos que se acerca, le tiramos a Rudy y me río de Rudy. Yo pego una calada. Muy lentamente. ¡Eh, tú! ¡Qué le chillo! ¿Estás tú chillido? La chica tuerza aún más la cabeza. Hasta allá, un punto en el que sin lugar a dudas no es muy económico. Pues entonces ya me quedo mirando así, raro. ¿Será contorsionista? ¿Hay un circo por aquí? ¿Sabéis de algo de eso? No, no sé, pero esa tía me está dando mal fario. Eso es en la psicópata. ¿Es a escapada algún psiquiátrico? Me voy a levantar con el cigarro en la boca. He hecho una calada. Doy dos pasos para ella. ¿Qué pasa? ¿Qué se te ha perdido algo por aquí? De pronto, ella abre el paraguas, lo abre y lo cierra, y un montón de gotas de lluvia salen disparadas del mismo. Te das cuenta de que su impermeable está mojado. ¿Me ha llegado la lluvia? No, a tan lejos no ha llegado. Vale. Me quedo mirando y miro a las chicas. ¿De dónde habrá venido esta tía que está toda mojada? Pues, a ver si se ha metido en un jardín de estos que tienen espersores y le mola estar debajo mojándose. Alisa, despierta. ¿Desde cuándo aquí el parque tiene esas cosas? Aquí no, sino en otro sitio. Y viene mojada desde otro sitio. Alisa, por favor, despierta un poquito. No sé, no me mola. Vámonos aquí. ¿Tienes con mi hermano y nos vamos de aquí? Sí, sí. Avísale, avísale. ¿Le tengo a la vista para pegarle una voz? Sí, sí, está ahí dando vueltas en el skatepark. Escucharías. ¡Hermanito! ¡Eh! Acércate por aquí, anda. Pues yo en cuanto la escucho estoy ahí en una pirueta con el brazo apoyado en el bordillo de lo más alto de la U y el patín en los pies y agarrando con la trama y me meto un cosconcio. Me meto un cosconcio, resbalo por la pista, ¿no? Me levanto, pero sí. La típica torta que todo el mundo te ve, pero tú dices, no, nadie se va a dar cuenta. Yo me levanto y me pasa nada. ¿Qué decíais, una chica mojada? Pregunto. Mira que te lo tengo dicho. Como te rompas algo verás lo que nos dicen en casa. Yo le enseñé a la escala del brazo izquierdo que es con la que agarró la tabla cuando hago las piruetas y le digo está bien protegido, no se volverá a romper. ¿Has visto aquella? No sé, me parece conocida. Cuando miras hacia la dirección en la que tu hermana te ha dicho si has visto aquella, aquella ya no está y no has visto a nadie, Frida. No sé de qué me hablas. ¿De qué me estás hablando? De miro para todos lados. Miro entonces otra vez, tío, para, porque supongo que con el jaleo me habré girado a ver a Zayden venir y ya me giro sí, narices, la tipa esa y ahí es cuando me giro. Se habrá asustado. Mejor. No, me estaba dando repelús. ¿No sería una clienta, Rudy? Ay, ojalá. No, 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 yo no, no suelo vender los aves y te pecojo el pelo y te lo revuelvo. No vendo. Zayden. Ahí yo le pego en el, en el hombro así. Deja estas cosas. que calla, Alisa. Si esto relaja, toma un poco, verás. Seguro que de esas cosas te se va. Eso que tienes raro se te va. Expansiona tu mente. Ya la expandes tú por mí. Joder, Raiden, expansiónate conmigo, venga, y le tengo que quitar el peta. No, 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 chaval, que esto no es para ti. Fuera, fuera. Da un waterín. Un waterín, verdad. Bien. Os marcháis, entiendo que os marcháis de la zona, de esa presencia que os ha inquietado y de pronto nuestra licha, nuestra cajera, algo creyente y algo supersticiosa me va a hacer una tirada de inteligencia más con postura. Vale, vamos a ver, vamos a la primera tirada. ¡Cerro de cabezas! Ay, espera, ahora aquí. A ver, es inteligencia que tengo dos más con postura. Con postura, ¿dónde está? Con postura es una tribu. Ya lo veo, son cinco. Perfecto. Le das al lado rojo. Al lado rojo, le pongo aquí un cinco y submit. Submit y ya está. Vale. Dos éxitos. Bien. No, ha sido el de prueba antes. Efectivamente, sí. Vale, efectivamente, no sé por qué, pero no se ha actualizado eso. Ahora miraré por qué no se ha actualizado la interfaz. Un éxito, efectivamente. Dicho esto, de pronto, Adisha, te das cuenta que, tal vez, por la aparición de aquella muchacha o por lo inquietante de la escena, te has olvidado en aquel banco tu bolso. Ese bolso en el que tenías la paga de esta semana con las extras. Darte la vuelta. París metros ya. Te das cuenta como de pronto un vagabundo, una persona, te lleva corriendo tu bolso. Vale, pues me pongo a chillar. Chicos, que me deja el bolso y se lo están llevando. Chicos, ayudarme. Y me pongo a correr. En cuanto al gualizas, salgo pies en polvorosa. Tiro el peta y voy detrás del tipo ese. Yo miro a mi hermana cuando veo que los colegas corren, miro el peta. Esa mitad. Miro a mi hermana y si ella no hace nada me voy detrás de mis amigos. Pero si se va detrás de nuestros amigos, a lo mejor me quedo a jugar. De hecho, yo me imagino que miraré un poco para ti veré tu reacción. Te haré un gesto de tú sabrás si he hecho correr. En ese caso, yo me quedo atrás porque como tengo el patín, soy un comodoro, yo iré patinando, les alcanzaré rápidamente. No te preocupes. Y me quedo allí, me siento en el borde y digo, ahora los pillo. Mando el calutillo. Los demás que cuento lo quieran. Muy bien. De acuerdo. Pues si Aiden, Rudy y Alicia salen corriendo detrás del vagabundo que se ha llevado el bolso de Alicia, esto es una tirada enfrentada de vuestra destreza más atletismo. Estaba mi tirada, pero no quería hacerlo. Porque iba a pillar al mentiro y iba a dar con el patinete en el coco. Uy, yo aletismo tengo muy poquitito. Sí, sí, yo tengo uno. Total. Yo aquí, ah no, yo tres. No los pilláis. Las dos botas. ¿Cómo se miraba? ¿Me lo recuerdas? Vale, sí. ¿Sabes cuánto tienes el destreza más atletismo, Rudy? Vale, tengo por aquí, tengo dos y aletismo ¿dónde pilla esto? En la habilidad de la segunda barra, la segunda bloque de físico. Al segundo. Vale, tres. Tres. Tengo tres. Bien, pues tira. Tirada simple, ¿no? Sí, tirada simple. Yo sacaba los éxitos. Y le pongo el número de dados ahora. Ahí están, vale. Vale, vale, vale. Ya lo he pillado. Un éxito, perfecto, perfecto. Alicia, el que quiere mucho su bolso es la única que ha querido más que el vagabundo. Muy bien, de acuerdo. Alicia, corriendo por su bolso, consigue, consigue alcanzar al vagabundo. lleva un abrigo como una especie de trenca con gorro muy roñoso y con su mano consigue agarrarlo de la capucha del gorro. El vagabundo de pronto se cae, el bolso se cae y mira a Alicia. Primero intenta intimidarla. Parece que intenta emitir un gruñido aunque lo que te llega más es el olor a alcohol de su boca. Vale, pues ¡Viva! ¡Qué peste! ¡Dale mi bolso! ¡Ladrón! Y intento quitarle el bolso. El individuo se lleva la mano al bolsillo y de pronto saca una navaja. Vale, pues quiero quitarle el bolso, insisto en quitarle el bolso, porque quiero mi bolso por una cosa que tengo en el bolso aparte del dinero. Quiero hacer fuerza para quitarle el bolso. Bien. Mientras tanto, ¿Eso fuerza o algo? Me espero. Vomitito. Mientras tú forcejeas con él por tu bolso, Aiden y Rudy ven en la noche el brillo de esa navaja constante saliendo del bolsillo de aquel maleante. ¿Qué hacen Aiden y Rudy? Pues yo por lo menos me voy a cagar en todos sus muertos. está enfrentando con Alicia y me voy a cabrear mucho. Voy a apretar el paso y si puedo pegarle patada a la mano porque creo que la ha tirado al suelo, ¿verdad? Está en el suelo. Pues si puedo pegarle patada conforme voy corriendo patada a esa mano para quitar lo que le reviente así para atrás voy a intentarlo. Hacer una tirada de mi fiat y eso es un botón que hay en la ficha. en la parte de arriba ¿no? Sí. Vale, ya está. Perfecto. Rudy 9 Alicia 15 y me falta Aiden que es 9 efectivamente Aiden que es 9 9 de acuerdo Alicia Alicia intenta forcejear para quitarle el bolso Él parece decidido a llevárselo El alcohol o la desesperación nubla su mente y no es consciente de lo que está a punto de hacer con esa narvaja parece que Alicia bien por valentía o por un poco de cabeza también está dispuesta a recuperar con todo su ahín con su bolso Así que hazme una tirada de fuerza para pelea y cuando Mira, te explico porque eso hay un botoncito Tienes que poner en la ficha en la parte de arriba ¿Ves? Ataque Está marcado de tirada simple Pues Vale, ataque Ya está Marcado Tú te pones desarmado que ya te lo he puesto yo y ya estás y ya vas a hacer un ataque cuerpo a cuerpo ¿Vale? Entonces ahora solo le tienes que dar al botoncito rojo y te preguntarás modificadores Vale, pues tengo de fuerza dos más ¿Qué más me ha dicho? Pelea, ¿no? Sí, sí Pero no te preocupes No te preocupes por eso porque cuando le dejas el botón ya todo eso lo va a calcular Y lo único que le tienes que introducir son los modificadores Vale, pero me has dicho fuerza más pelea cuerpo a cuerpo Sí, sí, sí Vale, pues no tengo acuerdo Uf, mal Vale ¿Le has dado modificadores cero? No, le he puesto un dos No Bueno, no pasa nada Repite Ah, bueno Repito, repito Ahora te preguntarás a los modificadores ¿no? Sí Pues los modificadores en este caso es la defensa del vagabundo La defensa del vagabundo es menos dos Así que pon menos dos Menos dos Vale Y cero De todas maneras son cero ¿Vale? El intentas protegear con él y no te llevas el bolso Lo tiene bien agarrado En ese momento con su navaja intenta pinchar Dine ¿Cuál es tu defensa? Alicia Eh Retirame No, no, no Tu puntuación de defensa Ah A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fuerza de resistencia ¿La estoy viendo aquí? Pero ¿Dónde está? Para que yo me me sepa ¿Dónde está el lugo? Está Alicia está en la página número uno de tu ficha está en la columna tercera abajo tamaño velocidad defensa dos Ah, vale ahora ya lo veo dos vale sí, sí Vale Tiro y el total cero Consigues evitar el navajazo cuando de pronto Rudy y Aiden entran entran en escena Rudy le ibas a dar una patada aprovechando a la mano una tirada de ataque Vale Ataque con algún tipo de modificador Claro el modificador es la defensa del contrincante que es menos dos Vale un segundo que le cuesta un montón no sé por qué Sí, está rol 20 un poquito lento Sí ¿Ese modificador podría haberse aumentado o disminuido porque está ahí golpeando en la mano en un punto concreto para derribarle tal o cómo iría eso respecto a la dificultad del modificador Efectivamente con respecto Pregunta No, no, no Sí, sí efectivamente hay modificadores de situación y por maniobra que puede modificar eso Vale Lo dejamos en menos dos ¿O qué? Lo dejamos Vamos a dejarlo en menos dos ¿Vale? Porque ya se ha ya se ha levantado y le das una patada no está en una posición más elevada En este caso consigues darle una patada y la navaja sale disparada Perfecto Era la intención Era la intención quitarle por lo menos esa navaja y más encarándose con Alisa No lo puedo permitir Eidon Eidon ¿Qué hace Eidon? Vale ¿El suelo es arenilla o cómo? El suelo Sí, sí En el suelo en este caso estamos en el parque y la situación está en uno de esos caminos empedrados que recorren todo el parque Si se agachó la mano y arrastró podré coger piedrillas tierra Sí, efectivamente Vale pues según me acerco corriendo cojo y la idea es tirar solo la cara para cegarle dejarlo un poco aturdido Muy bien Me gusta la idea Me gusta la idea De acuerdo Vas a usar un elemento del entorno con lo cual consigues un modificador de más uno Tu intención no es hacerle daño sino pues en este caso es cegar Bien Haz una tirada Para ataque asegúrate de que está marcado como desarmado en tu ficha Vale En este caso el modificador será menos uno menos uno efectivamente y tiras Bien Otro éxito En este caso el daño consigue le consigue tirar la arena en los ojos y de pronto el vagabundo empieza a decir ¡Ay! ¡Madre de Dios! ¡Que vamos con el bolso! ¡Joder! ¿Cómo que me quedo con el bolso? ¡Como que es mío! ¡Y se lo arranco! Pues suelta el bolso e intenta levantarse y empieza a frotarse los ojos Yo la navaja le pego patada para que no la pueda coger Sí Y le empujo ¡Vete de aquí! ¡Gilipollas! ¿Qué te habías pensado? ¿Quién? ¡Vale, vale, vale, vale! Él se pone bien el abrigo como puede y empieza a marcharse Alicia Me acerco a ti ¿Estás bien? Mira a ver que no te haya quitado nada del bolso que no lo haya abierto ni nada Así que ya lo abro y veo que ahí tengo lo mío y digo ¡Ay! Solamente ha sido un momentito que me lo he quitado si siempre lo llevo encima me lo vuelvo a poner que lo tengo como gandolera digo esto va a ir conmigo ¡Uf! Que me acaban de pagar y está aquí todo lo de la semana No, no, no Vámonos vámonos de aquí ya antes estaba mal con lo de esa chavala ahora estoy que no que no vámonos de aquí Yo me he puesto me he interpuesto entre la vagabundo y ellas cara al vagabundo por si viniera y para que ya se vayan retirando Mientras tanto Saben que no se ha movido del del lugar está disfrutando de la calada de aquel tanuto De pronto en su éxtasis se le acerca una chica con un impermeable oscuro de largos cabellos negros y piel muy clara en su mano lleva una navaja cerrada que te da que te la dan la mano si la coges si, si, si yo la cojo así como en el éxtasis tal como wow tío ¿de dónde has sacado esta navaja tía? puede que os haga falta pues intento utilizarla la cuando te miras está un poco colocado y miras la navaja le das sacas la hoja y vuelves a mirar al frente la chica ha desaparecido pues yo me levanto del bordillo en que se sienta y miro por encima de los coches a ver si la veo a ver si está jugando conmigo al escondilito ¿qué coño pasa aquí? de pronto el resto ve como Zayden está llamando a alguien a su alrededor la humareda del porro de María llega a a vuestras narices y tía tía y está allí llamando a alguien algo desorientado no hay nadie más en el parque y aquel vagabundo ya se ha marchado vale pues tal y como vamos llegando le digo Rudy fíjate si es que al final el chiquillo va a ser como tú mírale lo miro miro a Zayden llevas todavía la el peta en la en la mano si pero en la navaja no vale vale no pero yo también me gustaría que no me dieran que vieran el humo pero que no me dieran no me dieran con el petar en la mano entonces no te lo no te lo veo pero el humo está ahí alguien ha estado fumando pues me quedo mirando y te digo Zayden 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 que ha sido que ha sido una tía que se me ha puesto aquí delante y y me ha amenazado con esta navaja y le saco la navaja Zayden le saco la navaja así delante con esta navaja me ha amenazado y me ha obligado a fumármelo porque tú lo has tirado al suelo la culpa es tuya Raide o Rudy Rudy me quedo mirándote y y te voy a pegar así en el hombro déjate de gilipolleces y suelta eso ¿de dónde has sacado esta navaja? si no ¿de dónde has sacado esta navaja? ¿de dónde la has sacado? la navaja esa tía que me ha amenazado y me ha dicho toma que lo vais a necesitar la navaja cuando me la está presentando delante es igual que la que llevo va el el tipo este o es otro tipo de navaja porque hay de palomilla de normal tú dirías que la misma navaja es la que le diste una patada y la tiraste fuera del alcance del vagabundo uff pues me voy a quedar mirándola me miro hacia donde estaba el vagabundo ¿qué cojones está pasando? ¿de dónde has sacado esto? que te lo he dicho que me lo ha dado una tía que me ha amenazado para que fumara este porro que tú has tirado a la calle mira cómo estoy sufriendo y pongo cara de mimitos mira cómo estoy sufriendo yo yo tal y como vamos para allá y con Aiden tu hermano va a caer mal al loro y ya no solamente está con el peta que le ha tirado a Rudy sino fíjate está con una navaja ¿de dónde coño la habrá sacado? ¿cómo? ese chico va a acabar mal me acerco yo la escondo ¿cómo lo haces con esto? yo la escondo se la doy a Rudy se la doy a Rudy rápido hago como que la escondo y de repente hago y se la doy a Rudy vamos que estoy viendo todo el todo 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 el tregemonio le veas a mí así con la navaja porque me la ha dado abierta y todo como coño tío ¿qué coño estás haciendo? ¿qué estabas haciendo con esto? nada una chica me amenazó y después me la dio me dijo que la íbamos a necesitar ¿tú te estás dando cuenta de lo que dices? y además ya puedes disimular el olor antes de llegar a casa yo voy a decir le doy la vuelta a la camiseta no yo saco de mi bolso uno de esos perfumes que tengo y hago es que esto no lo quita ni esto te impregno porque odio ese olor cuando Alicia te te embriaga te echa su perfume ese perfume que tantas veces has olido en la mira de tu hermana y que te has deleitado con él empiezas a pensar no sé ¿en qué piensas al oler esa fragancia que tan tan común es en tu casa y que tantas veces te ha embriagado ¿está bien? pues en lo bien que huele a Lisa y en ver cambiarse a mi hermana y a ella en su habitación cuando van a hacer deporte o van a ir al campo ¿bien? ¿bien? podría decir muchas más guarradas pero creo que no voy a entrar en detalles bien bien intentas contener tu vicio ¿no? intentas contenerlo porque me van a tener que hacer una tirada de determinación más a más con postura ya todo esto mientras determinación perdón perdón sí sí no no la navaja la la guardo me la guardo en el bolsillo de de detrás sí de acuerdo determinación más con postura me dijiste sí efectivamente vale cuatro vale te contienes te contienes dejas la dejas aquellas fantasías ya para cuando llegues al dormitorio no digo cuando veo que ya me estoy poniendo como demasiado tal y la cosa empieza a levantarse yo como que me bajan la camiseta y digo para, 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 para y me agito el pelo muy bien cuando os marcháis del parque ya habéis tenido suficiente sobresalto por la noche salís por aquellas grandes puertas muy cerca de aquel de aquella arboleda y veis un momento que muestra el signo de deterioro en el que se encuentra este parque que antaño fue el pulmón de Johnstown hay una estatua de un hombre parece que bien vestido pero sin cabeza como si se lo hubiesen arrancado bajo la misma y muy cerca de aquella gran puerta negra que ya vaya de metálica con pinchos en su parte superior hay una gran placa húmeda sucia manchada de tierra ¿qué vais a hacer ahora? y yo lo primero antes de irnos pego un sirvido y empiezo a gritar Scooby Scooby aparece donde estés cabrón Scooby nunca hasta cuando se le necesita de unos matorrales a tomar por saco aparece un un terrier irlandés color canela oscuro todo muy alegre muy jovial a saber qué narices ha estado haciendo mientras nosotros estábamos en peligro viene con la lengua afuera y se acerca a mí y me empieza a pegar con su cabeza yo le rasco la cabeza chaval de verdad cuando más se te necesitas qué narices seguro que estarías no lo voy a decir con alguna perra yo lo único que tengo el bolso abrazándole y ya estoy bastante nerviosa no quiero ver otra vez a ese mendigo que quiera otra vez atacarnos así que les miro y digo chicos no es por nada pero nos vamos o si no yo me voy yo me voy a casa pero no quiero estar más aquí por favor y además fíjate si es que hasta la estatua le han roto la cabeza si es que aquí pasa de todo nos tenemos que buscar otro sitio Aiden para que tu hermano patine pero aquí no quiero volver más aquí no hay otro sitio para cosas de estas lo único que tendremos que venir sino de día pero bueno ¿queréis ir a mi casa un rato? yo no sé que te preocupas Alisa si es todo yo hay para salvarte si te recuerdo que he llegado yo antes si no fumarás irías más rápido quien le ha pegado la patada a esa navaja ¿eh? ¿qué me vas a decir? y me voy me voy sacando otro sí me voy a sacar y me voy a empezar a liar uno venga vámonos o si eso es la parte trasera de tu casa pues si tu madre huele alcohol le gano creo que le haga mucha gracia dentro de casa oye que solamente me lo estoy liando para luego no quiere decir que me lo vaya a tomar ya no si el problema no eres tú es mi hermano a ver lo que hacemos como no le saque ropa la otra la dejemos ventilando fuera tienes chicle de menta que se come un chicle de menta el chaval no tranquila con el perfume que yo le he echado al cabo de un rato la unión se evapora no te preocupes yo me he quitado la camiseta ¿vale? y voy ahí al pecho descubierto con el colocón no me entero de la temperatura ya sé que no es alcohol pero bueno me voy a hacer como que que da igual me da todo y me pongo la camiseta así como de como de como de superman como vuelta alrededor de la cara como si fuera una especie como de ¿cómo se llaman estas? afuanistanas ¿no? afuanistan no, no, no la tela esta que se pone la palestina la palestina para así disfrutar del olor de el olor de anis y ahí se lejan todo el perfume ahí muy bien pues con tu gesto de hombría para enseñar músculos quizás a la bella de Alicia o algo o incluso simplemente la fiar te va a costar con el frío y la medalla que hace en Johnstown en este otoño de 2007 te va a costar una tira de resistencia más con postura a ver si va a ver si va a ver un resfriado resistencia más con postura muy bien resistencia con postura tiro cuatro laditos a mí sinceramente me da pena y espero que no bueno hostia esta esta patente esta niña esta patente esta deportista esta deportista con los pantalones cagados estos que ya se llevaba así tal con el cito a la altura de aguantada por no sé qué el resto de la noche la pasáis en el porche trasero de la casa de los cooper esperando tal vez que el aire fresco de la noche le quite el olor a María de las ropajes de Zayden mientras tanto seguís hablando de vuestros día a día y ese día a día es el que me interesa a mí ahora al día siguiente y después del repelús vivido la noche anterior en el parque Moz Aiden Cooper nuestra empollona me va a contar en qué ha pasado la mañana una mañana entre entre semana vale pues habría ido a la facultad realmente es todo bastante nuevo empezado este año es todo la novedad solo que estaría más interesada en ver con quién se sientan las mesas típicas mesas de prácticas en las que voy a buscar un compañero que más que por la inteligencia igual destaque más por otras cualidades a ver si de una vez consigue novio porque aquí ha visto que todos sus compañeros han ido teniendo cosillas menos ella entonces bueno del primer chico interesante que ella se sienta se presenta haría las prácticas quizás se da cuenta de que su inteligencia es menor que la de ella pero le da igual entonces estaría allí toda la mañana intentando ayudar al pobre chaval con el que se ha sentado y luego saliendo a comer quizás todavía no conoce a mucha gente entonces comería sola todavía hasta que en cierto momento pues intentaría ir hablando poco a poco con alguien haciendo amistad muy bien te vas a hacer una tirada de presencia más socialista el chico se llama Kevin después del almuerzo ya lo habías visto en clases anteriores solía tener el mismo problema que tú para poder formar grupo durante las prácticas justo antes de terminar y cuando ibas a la barra a recoger el postre sentiste en una mirada cómplice entre ambos la fuerza necesaria para sentarte con Kevin esta tarde en la facultad había prácticas de botánica una de tus asignaturas favoritas Kevin aceptóse después del postre tu compañero de prácticas tú te ibas a encargar probablemente la que mejores notas está sacando en los primeros exámenes y sin lugar a duda uno de los mejores expedientes que vino desde el instituto le has dicho a Kevin que vaya preparando las muestras hay varias hojas de unas especies extrañas que tendréis que identificar mientras tanto tú coges el algodón preparas el líquido limpias la lupa en la que vais a identificar las diferentes hojas y raíces y frutos de las diferentes muestras y le dices a Kevin que te traigas unas hojas de labeto que vais a empezar a pues sacarle sus características más principales Kevin te dice que sí y cuando te trae la placa la hoja te das cuenta de que no es la hoja de una abeto ¿cómo reaccionas? vale miro había más muestras creo que esta no es la que quería ¿te has fijado bien? Kevin se queda alucinado pero si lo acabo de coger de de aquella caja como el resto de nuestros compañeros si son hojas de labeto ¿qué es eso? ojo bueno no lo pongo así pero intento mirar un poquitín a trasluz por abajo sí intentas identificar la especie de la hoja hace una tirada de inteligencia más ciencias puedes usar tu 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 especialidad de biología que lo que te hace es sumar un dadito más ¿vale? cuando pongas la reserva pues le pones un dado más de lo que tenga tres éxitos macho no se te escapa una muy bien sin lugar a dudas es una hoja de plátanos occidentales conocido vulgarmente como psicomoro ¿te quedas pensando? ¿cómo ha podido llegar esto aquí? si solo conoces un un árbol de de esta especie en Johnstown precisamente es un gran árbol que hay en el parque Moth y que a ti te suene la única especie han traído especies tal vez han colado pero a lo mejor es un truco de la profesora resistan atentos y entre las hojas de abetos han colocado una hoja de este árbol no obstante sorprende miro a Kevin y esto no te parece que es del parque pero si estamos en clase levantaría la mano disculpe profesora ¿puedo venir un momento? sí, claro ¿qué pasa a Kevin? Kevin ha cogido la muestra de la caja como el resto pero esto no es lo que teníamos que ver este psicólogo que yo no yo no he preparado a ver no es no es truco mío no alguien pregunta a la clase si a alguien mal le ha aparecido una hoja como esta y no en ese momento pues están identificando diferentes raíces y hojas de beta ¿podemos mirar igualmente esta hoja? sí, sí claro mirarla la pongo al microscopio me apunto las gafas apunto la lente y miro bien cuando acercas te das cuenta coge un punzón que en una puntita de la hoja hay como una manchita rascas con el punzón y parece sangre reseca vale cojo placa de Petri yo intento no alarmar a nadie en plan pues acaso no es lo que pienso igual es un trozo de tierra seca placa de Petri rasco gotita de agua el cubre y miro a ver si identifico que pueda ser una gota de sangre te olvidas por un momento de la hoja y te centras en aquellas muestras Kevin empieza un poco a encontrarse mal y pide permiso para ir al baño saltamos de escena y nos vamos a Rudy Klein Rudy ¿qué haces en tu día a día cada mañana cuando no estás fumando Rudy? pues media mañana nada más levantarme estaría jugando a la consola pero realmente le he mentido a Zeiden sí que sí que paso la María así que detrás de lo que es mi casa hay como un gran descampado una zona vamos a decir maleza boscosa donde me he montado allí unas cuantas plantas y las estoy cuidando así que cuando no estoy jugando a la play me voy a ver qué tal van las riego es lo único que me aporta algo de dinero para no tener que estar robándoles a mis padres porque es lo único que Rudy no soporta el intentar robar en tu pequeña plantación de autocultivo allí escondida en aquella casetilla medio fabricada hay que ver con estas que son rudimentarias pero a tope tomas un mientras tomas una taza de café un poquito chispado para despertarte empiezas a mirar las hojitas de tu plantita y ese aroma tienes preparada en una mesa varias bolsitas donde después de secar las mismas te las suministrarías a tu comprador que ya en otra ocasión me explicarás quiénes son cuáles son sus nombres y por dónde se mueven de pronto te das cuenta como debajo de la mesa hay unos frutos unas bolitas pequeñitas de color barrón con pequeños pinchitos pues estoy con el café empiezo a dar tres vueltas a la a la taza y me quedo mirando esas 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 cosas fruta no sé es que realmente no sé lo que es porque no sé de herbología más allá de lo que es la plantación miro hacia un lado miro hacia el otro miro si han tocado algo porque me da como que alguien ha estado aquí se me ha metido y ha estado fisgoneando si veo que todo está correcto me agacho y voy a coger con cuidado esas vallas fruta exactamente con mucho cuidado al cogerlas las mira vamos a tirar de inteligencia más calle guach a ver enseguida inteligencia vamos a ver y calle lo tenemos por aquí lo tenía por aquí abajo vale y calle vale vale a ver que salga esto porque le cuesta vale vale ya lo tengo ay no mierda espera perdón perdón que no lo había cambiado vale estaba en ataque sí 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 vale un segundito vale ahora sí ahora está bien por eso cuando le he ido daño digo no vale ahora sí recuerdas una noche de hace unas semanas justo antes de la lluvia que te pilló solo en el en el parque moff esperando a un cliente que no vino de pronto te diste cuenta de que te habías acabado de tus propias tus propias reservas para hacerte un canuto y pasar el tiempo a ver si aparecía ese tío pero te diste cuenta de que se te había acabado y tuviste la tentación de decir bueno me fumo lo que le he traído a este y si ya viene y si ya viene pues nada pero en ese momento te diste cuenta de unos frutillos que caían de un árbol del parque moff un árbol muy muy grande que está en su centro pequeñitos al principio te parecían y dices mira esto machacadito puede ser pues puede ser vendido como cremita pero se podrá fumar y si es venenoso es la única la única que porque yo de esto no entiendo pero prácticamente todo es fumable hasta la hierba efectivamente de lo que pasó después de coger esos frutitos no te acuerdas muy bien a veces tienes problemillas de memoria pero bueno no sería importante pues me los voy a guardar y quizás la lista sepa de dónde vienen o qué es os vamos entonces al supermercado al gran supermercado que hay muy cerca de la iglesia donde nuestra Alicia Cannon practica bueno más bien es una miembro destacado del coro de la misma casi todos los días al salir del trabajo se pasa a visitar al padre los jueves por la tarde tal vez preparen las canciones que van a cantar los domingos y allí en ese supermercado nos encontramos con Alicia Cannon todavía es pronto y se están reponiendo algunos de los stands Alicia ¿qué es lo que más odias de tu trabajo? pues un poco la gente que no valora el trabajo que es estar tantas horas de pie tantas horas reponiendo que a veces hasta te insulta o te tira los productos y que son bastante groseros los clientes y y estoy un poco cansada de estar ahí la verdad siempre que intento superarme decir digo venga hoy va a ser un buen día pues viene pues una mujer que no está contenta con los precios porque dice que son muy caros y yo siempre le digo pero es que eso no es mi problema mi problema es cobrarle y punto si quiere alguna queja ahí tiene el libro de referencia y ala a quejarse que a mí no me cuente su vida ni sus problemas pero ahí empiezan a chillarme y y estoy deseando tener bastante dinero para poder entrar en la universidad bueno no es una universidad porque en verdad es un grado medio es decir es un grado pero pero estoy deseando largarme de ahí todos los días cada vez que termino digo ya no volvía le voy a volver más pero luego viene mi jefe o mi compañera que es una señora mayor que siempre me viene oye ¿te importa hacerme el turno de la mañana? es que tengo que ir al médico es que siempre o es el médico o su perro al veterinario o tiene que llevar al hijo tiene más excusas que el gobierno pero a mí me viene bien porque son horas extras y eso es dinerillo entonces siempre le sonrío de sí claro Carmen no te preocupes yo te lo hago pero todos los días estoy diciendo ya no voy a volver más me voy a casa y siempre pasa algo el día que dices ¿qué día más bueno? seguro que viene un gilipollas y me lo jode pues ahí está el supermercado pues el primer gilipollas de la mañana parece que ha entrado en el supermercado antes incluso de que se abra al público sus puertas es muy temprano la sección las luces de la sección de la pescadería y de los productos congelados todavía no tiene ni luz y de pronto escuchas el sonido ese sonido que tanto te molesta esos gilipollas que te tiran las latas y escuchas de pronto el golpe de unas latas caer en esa sección apagada pues me sorprende digo ¿y eso? ahí todavía no he llegado y miro así de lejos lo que es la puerta digo no, está cerrada no y si ha entrado alguien no me da cuenta ¿no? pero no, no digo joder y me voy girando lo que es el pasillo para ir por ahí cagándome en todo digo joder no solamente me faltaba esto encima recoger cosas que no entiendo porque se ha caído seguro que algún alguna banda va mal y no se ha puesto bien el tornillo y se ha aflojado tengo que llamar de mantenimiento esto no puede ser ya me estoy quejando ya de buena mañana cuando te acercas a aquella torre de latas de conservas que se ha desplomado la primera que llega rodando a tu pie la etiqueta que cubre la lata parece estar arañada vale pues pienso que ha sido al caerse que a lo mejor entre una y otra una lata y otra pues como que se resbalan y se araña y simplemente digo esta no la voy a poder poner a la venta otro producto que luego nos van a decir que nos van a quitar del sueldo y estoy con la lata y canto cuando la comienzo a mi sueldo pues cuando la agitas te das cuenta de que esos arañazos no parecen casuales sino que más bien forman unas palabras pues entonces hago así ¿eh? ¿qué leo? árbol asesino ayúdanos tanto pone ahí madre mía entonces digo espera voy girando a la lata digo madre mía esto es un mensaje ¿qué? ¿qué es? ¿esto qué es? ¿esto qué es? ahí girando el árbol asesino ayúdanos vale yo ahí digo madre mía el que lo haya puesto se ha entretenido aquí pero seguro algún mocoso que lo ha escrito y me lo ha dejado ahí en la torre y ahora se ha caído ajá ya me ha quejado mira qué graciosos ahora esto ¿cómo coño lo vendo yo? y y la dejo en la línea de caja la mía para luego ponerlo en desperdicios pero de hecho me hace gracia en el que digo joder sale entretenido ¿eh? sale entretenido escribiendo pues después de 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 las protestas en el supermercado de nuestra señorita Canon nos vamos a cerrar el círculo con el pequeño de los hermanos cupe ¿qué está haciendo nuestro pequeño Seiden? ¿en qué pasa su tiempo sus horas felices del día? evidentemente no en el colegio así ¿qué cuenta Seiden? ¿en qué pasas tus horas felices del día? pues como me he leído a los adolescentes no me dedico a rezar así que mientras vuelo en la camiseta de Alicia y disfruto de su aroma y del roce de mis manos tras terminar todo sudoroso y levantarme a jugar a la play y esas cosas pues organiza mi mi web donde bueno pues tengo fotos de las cosas que hago ¿no? de skate tengo mi no sé en el 2007 no sé que había pero bueno eso mi Google Plus mi Google Plus ¿vale? lo organizo y pues hay cositas tal y bueno comento con los colegas chateo con los conocidos que no conozco porque vi en otras partes de cosas que hago ¿no? les hablo de la tía colgada esta que he conocido y eso y después preparo mis excursiones al exterior especialmente al Parque Mon donde bueno pues dicen que ocurren cosas y yo me acerco por ahí a investigar porque soy un adicto a la conspiración mundial de la conspiración mundial entonces bueno quiero descubrir la verdad pues con esa alma de bloguero en la que cuelgas tus fotos y que le pediste a tu hermana que con mucha paciencia te hizo mientras hacías tus cabriolas y tus vídeos y las vas subiendo a Google Plus allí delante de aquella pantalla de ordenador de pronto te vuelve a venir y mira que ya habías terminado con la camiseta de Alicia hace un par de horas pero te vuelve a venir su aroma el de ese perfume que usó para quitarte ayer el aroma María te vuelve a venir ese perfume y de pronto una mano empieza a tocar por el hombro pues yo miro mi hombro la mano no está pero siento el tacto ya tampoco vuelves a mirar a la pantalla y ves el reflejo de una mujer al lado de la ventana coño pues en pelotas me caigo a un lado y contaría hacia la ventana y digo pero que coño loca y tiro tiro algo así como que no llega ni siquiera a alcanzar la ventana y cuando vuelvo a mirar que es lo que veo ve a la señora esa a mi señora Mirona las puertas de las ventanas se abren de par en par y de pronto una brisa gélida entra que te eriza la piel tú que estás ahí en gallumbos en pelotas la brisa gélida entra por la ventana y unas hojas entran por la misma cayendo sobre tu cama vale pues yo miro las hojas esas o me asomo a la ventana me asomo a la ventana miro las hojas me puso a la cama y sin pisar las hojas me asomo a la ventana a ver si donde está esa paisana tío al asomarte a la ventana te das cuenta como enfrente de tu casa en un árbol cercano en la acera hay una soga colgando una soga colgando que mal rollo esto que fotografiarlo pues me pongo unos ayumbos tal cual cojo las sábanas hago un saco y los tiro en la habitación de mi hermana como si fuera una broma pesada con las hojas dentro y ahora me voy a sacar fotos a esas cosas cuando bajas a sacarle fotos a esas cosas la soga ya no está pues busco por ahí cerca que haya habido un movimiento un coche o algo o algunos pasos o por las hierbas o a lo mejor se ha caído una tirada de astucia más compostura astucia más compostura cinco dados ahí viene caminando aquí hay que darle ¿por qué no me ahí salga? sí, sí despacito que le cuesta es domingo cuatro éxitos esto no yo estoy sacando las tiradas un poco potentes ¿no? sí, ya ves cinco lados cuatro éxitos vale ocho cuando miras por tus alrededores y te vuelves a fijar intentando buscar a esa mujer milona que te estaba observando en tu habitación empiezas a pensar que tal vez es un efecto secundario de lo que fumaste ayer y cuando vas a regresar a casa a seguir con tu entrada con tu publicación en Google Plus te fijas de pronto en el marco inferior de tu ventana hay algo escrito un nombre Lenore se ve muy claramente una persona que vas a dar por allí ¿podría verlo? sí se puede se ve perfectamente está como escrito con una especie de barro y como si fuese con la mano con la mano vale vale pues yo le saco una foto y la dejo ahí lo dejo ahí en la mancha de barro tío y cuanto antes colgo todo a eso sí que le saco una foto y internet internet y busco Lenore perfecto internet a ver que me sale te sale una noticia de hace dos días de periódico local he encontrado el cuerpo de Lenore White una trabajadora del departamento de urbanismo del ayuntamiento su cuerpo apareció en el alcantarillado del parque Moz la noticia sigue de como la policía está haciendo las diferentes pesquisas para averiguar que ha podido pasar vale nada más detalles sobre la noticia digo se había se había abierto un caso hacia atrás medio cayéndome a lo mejor hasta me caigo en todo y cuando me recojo del suelo pues no sé no iría a ver a mi hermano en contarle estas cosas supongo que ella tendrá cosas ocupadas que hacer en la universidad y no llegará hasta tarde pero ya después de acabar con eso pues lo acabamos por la mesa tal no sé qué tal para que cuando llegue a casa mi hermano que supongo que estudia la misma ciudad en la que vivimos vale pues tenga las cosas hechas ya que yo sé que está en casa a estas horas muy bien volvéis a quedar por la tarde-noche en vuestro bar favorito allí tomándose tomándose una cerveza café os preguntáis pero tal vez Faden se pregunta porque ha vuelto a traer su patinete si esta noche volveremos al parque a seguir practicando un poco al llegar todos estáis un poco extrañados y y bueno os dejo que comentéis vuestro día a día vale pues yo les digo un poco enfadada digo hoy tengo un día horrible pues no fíjate que ha sido algo impresionante hasta me he guardado la etiqueta porque es que esto era para que lo vierais y resulta que me saco de la etiqueta del bolso digo pues estaba yo reponiendo las cosas de buena mañana y no sé por qué se ha caído una lata y mira tú ha habido un gilipollas que se entretuvo no sé en qué momento a escribir esto y se lo enseño algo al asesino deseó ese y además le daban la vuelta a la lata fíjalos y ahora esto no se ha podido vender esto que se pasa que nos tenemos que comer porque el jefe dice que nos tenemos que dar cuenta llamarle la atención pero a saber el rato gastado para escribir esto y lo planto ahí no sé gilipollas quien lo haya escrito vuelve a repetir lo que lo que ponía lo que ponía árbol asesino socorro a mí me ha pasado algo muy raro esta mañana en clase nos hemos puesto a analizar hojas y resulta que he sacado una que no tenía nada que ver de ese árbol raro que hay en el parque que solo está allí ese árbol que no pinta nada pues resulta que tenía sangre también el árbol sacó del bolsillo y tiro encima la mesa las vallas esto ha aparecido debajo de mi mesa eso no es del puñetero árbol ese y te pregunto a ti Aiden que sabes más de estas cosas cojo y miro una de ellas lo que se ha tirado a todos que se ha brillo has identificado la planta estáis informados de ella una vez que ha aparecido la hoja y sabes que estos son sus frutos vale si estos son unos frutos del árbol ese que ha aparecido en el casa es en mi casa le digo le digo mi casa le digo si debajo de la mesa de mi casa si mientras tomaba el café de la mañana vas a ver como que digo estas palabras un poco entre nervioso porque obviamente está mintiendo pero como que si debajo de la mesa de mi casa si ahí estaban vale pues como me vas a ver si el de Cooper te va a contar de tu mentira vale me vais a hacer una tirada enfrentada entre los dos vale de a ver Rudy tira manipulación más subterfugio vale manipulación vale que vale vale y subterfugio por donde para vale y Eilion tira con postura más empatía vale se me va a ver la gotita ahí vale tengo también lo de emociones no sé si suma un dado pues sí no te haces algo extraño en Rudy al compartir su relato donde encontró los frutos me quedo así con ello todavía un poco parada mira no hace falta casi que me cuentes dónde lo has encontrado pero al menos han aparecido donde tú sueles estar ¿no? sí es extraño porque obviamente en mi casa no estará el árbol y no ha entrado nadie las coincidencias que sepáis no me gusta y según dice mi párrago no es bueno con tanta coincidencia bueno y si hay alguien la señora de ayer esta chica rara yo qué sé no se ha visto igual se ha encargado de ir a meter esa hoja de ir a escribir la lata y luego tirarla en tu supermercado se ha entretenido la chavala en seguirnos para ponernos todas estas cosas ¿tú has visto lo rara que era? una tía con un chubasquero a mí la tía de ayer era una tía con un chubasquero sí era la misma sí, sí me dio la navaja dijo que nos serviría de algo yo me acerco ahí le doy un trago a la bebida de mi hermana no sé si es alcohol o cerveza pero le doy un trago que yo no podría beber que soy menor y os digo que que tenéis que que os tengo a contar una cosa mira ayer estaba en un ordenador y y bueno por motivos que me la cuento una tía apareció en mi ventana y la abrió y tiró hojas dentro y wow una pasada y de repente cuando miré por fuera de la ventana había una soga colgada como en el puesto de un teléfono o algo así quería hacerle fotos pero ya no estaba y entonces cuando volvía a mirar para la ventana mirar lo que había puesto y entonces yo le enseñó la foto como si fuera una evidencia que en realidad podrían decirme mira eso lo has hecho tú pero yo se la he enseñado y por lo visto hay una noticia en la red que hace dos días una chica bueno ahora mismo no me acuerdo tendría que volver a verla le digo no me gusta esto se están metiendo con nosotros simplemente a lo mejor porque hemos ido al parque a ver Alisa el parque es público sí pero ahí no me gustan a mí esas cosas no me pone pelos de punta la verdad es que se han metido en una zona en la que tú estabas han espiado a mi hermano puede que nos hayan seguido y que estén controlando lo que hacemos todavía tienes el cuchillo ahí la digo sí bueno pues le digo que me lo preste y si lo hace te miro y digo aquí en medio del bar Zayden por favor ¿qué quieres? ¿perdar el tiempo viendo al baño? Zayden no me vengas con gilipolleces aquí no voy a sacar la puta navaja bueno pero si hay alguna prueba alguna huella habría que llevarlo a la policía ¿pero qué te crees que somos detectives o qué? si ya la he toqueteado habrá más huellas mías y tuyas que del culpable no no me gusta no me gusta ay por dios no me gustan estas cosas a mí que que estén jugando con nosotros no me gusta nada y ahora pensar que ha habido alguien que se ha metido en el súper de buena mañana que cuando yo estoy sola reponiendo voy a coger el móvil y lo que ha dicho Zayden de a noticia de hace dos días y tal lo voy a buscar a ver a ver qué es exactamente porque no nos ha dicho exactamente nada nada más que eh lo del que ha venido en el parque nos lo ha dicho por eso los surtidores del parque por eso en ese momento en el televisor del bar en las noticias aparece que el cuerpo de Leonardo White ya se tiene el informe forense del cuerpo encontrado en la alcantarilla del parque de las alcantarillas del parque Moff al parecer la chica tiene una contusión grave en el cuello como si hubiese como si hubiese sido ahorcada tal vez la última vez que fue vista Leonard White fue al salir de una pastelería cercana a la oficina de urbanismo donde trabaja muy cerca también del parque Moff la noticia termina con una llamada a todos los vecinos de Johnstown por si pueden colaborar en la búsqueda e identificación del posible asesino de este administrativo del ayuntamiento pues Rudi al ver la noticia se pone así delante para que todos pongan la cabeza y empieza a susurrar Cide ese no es el nombre que has fotografiado te lo he dicho que no lo había escrito yo entonces ay yo esto no me gusta la noticia calla Alisa la noticia era esa era de esta mujer maldita sea que cojones está pasando y porque nosotros y porque no hemos hecho nada no hemos hecho nada nadie ha dicho que nos estén culpando no hemos hecho nada no 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 es que nos estén culpando que porque nos ponen esas cositas y para meterles más miedo les digo y si somos los próximos ay no me digas eso conforme si lo tengo al lado le pego así un castañazo a Aiden si 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 yo voy a sacar el móvil y voy a buscar el nombre de Lenore White para ver si hay Facebook o lo que sea para ver alguna foto de esta mujer efectivamente de hecho Aiden creo que tiene uno de los primeros netbook entre su equipo que incluso tiene un tiene incluso material para poder conectarse hacia una búsqueda un poco más más exhaustiva sobre Lenore White ¿vale? me puede hacer una tirada de inteligencia más informática y por cierto tu netbook te suma uno a la reserva de esa tirada van a encontrar informática valiente ¿está conmigo? está que maldad cobertura es de ��고 es y sí 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 se ella dice lo que han dicho lo que acaban de decir en las noticias del televisor que incluso hay en el resto de clientes en las noticias hay una foto del honor evidentemente viva a ver se parece exacto y es igual a la tía del chubasquero perdona y entonces y entonces me vengo arriba y de repente como que me vuelve para gastar y digo no no puede ser pero la has soltado el cuchillo no no digo lo que es esa mujer la que me si 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 esa mujer la que me ha soltado el cuchillo y la que estuvo en mi habitación también digo así en plan ya lo bestia como si me lo creyera digo os estáis metiendo conmigo lo estáis haciendo a posta habéis sido vosotros esto es sabéis que no me gustan esas cositas alisa alisa que no joder que no sabes que con esas cosas no voy a bromear contigo que no tenemos tenemos una solución un cuerpo muerto recuerda ahora que esto lo encontraron en los sumidos según la noticia que leí en internet de como los desagües del parque si lo acaban de decir si lo han encontrado en si todos estuvierais podemos empezar por ahí digo yo evidentemente lo que voy a hacer es empezar a fliparme a decir que la lata que no se que que el árbol que si comón la va a ir a comer nos vamos a los alcantarillos que eso es el mundo real pero que creéis que esto es una película de cine o que y si de repente podríamos grabarla digo yo así interrumpiendo podríamos grabarla ah no 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 como la bruja de bler como el colombo te es si 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 y si no viene otra vez el mendigo y si nos ataca pues le meto con el skate me tiro para atrás y me enciendo el peta yo en ese momento abro enseguida mi bolso que tengo ahí mi arma y digo vale ahí estás ahí estás y lo cierro pero no lo sacas no lo miro en la mesa la camarera se acerca y le digo Rudy te dice que no fumes eso aquí ay pero joder si están todos fumando ¿por qué no puedo fumar? esto no no quiero tener problemas con el sheriff y lo y lo 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 voy a apagar joder y me lo voy a guardar solamente un poquito una calada ni poquito ni poquito te vas a bailar ¿por qué te vas a pedir algo? porque aquí lo único que está comiendo es feiro mmm va tráeme un no sé pues bien después de la reunión de Rose por senderte el peta aquí en mitad del del local y pediros algo ¿alguno de vosotros siente en su interior esa necesidad ese ese ímpetu ese interés por ir más allá ¿no? Rudy no le puso a su perro Scooby por casualidad o tal vez Seiden quiera volver a sentir esa mano que le acarició esta noche y tenga esa necesidad de descubrir qué ha pasado con Leonor Seiden sigue tal vez buscando respuestas porque siempre ha sido muy curiosa y tal vez Alicia sea la la menos receptiva a inmiscuirse con cosas que 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 le ascienden un poco los límites de nuestro querido señor pero como sea y después del bar ¿qué es lo que haces? pues supongo que como hemos dicho de ir a ver por allí algo iríamos al parque aunque Alicia esté un poco reticente pero yo quiero saber qué narices está pasando porque si hay alguien que se está metiendo dentro de mi casa de comillas no me hace ni puta gracia que me esté dejando ahí unas vallitas y y aparte de que allí tengo mi alijo me lo estoy toquiteando se me lo robe o cualquier historia extraña que no no me apetece y quiero averiguar a ver quién coño se está metiendo por lo menos en mi casa vale ¿de acuerdo? voy a ir con ellos a pesar de no me hace gracia pero no creo que exista otro otro plano vale según nuestro nuestro párroco dice que el señor cuando mueren van al al cielo o al infierno pero que no se quedan por aquí que aquí lo que son son humanos pues para ganar dinero o para mentir o timadores normalmente pero son humanos que pueden hacer daño igual que puede ser el mendigo del otro día así que sí los voy a acompañar porque no me fío pero mi arma va a estar ahí en el bolso y bien dispuesta después de lo que pasó ayer ahora ya no me fío entonces quiero protegerles también a ellos por si acaso porque no no son fantasmas son humanos fastidiando en cuanto a ida yo voy a seguirlos porque al final una señora que conoce dónde estudiamos y dónde vivimos porque ha estado acosando a mi hermano pues hombre yo quiero saber qué está pasando también a ver a ver y volver a las inmediaciones del parque del parque al volver a cruzar por esas puertas con aquella estatua decapitada que te da la bienvenida viejo parque pasáis la zona donde se encuentra el skate park y el parque de softball ayer mira como justo en el centro del parque se encuentra aquel gran y comor aquel gran árbol un viejo kiosco de música también abandonado con su pintura carcomida está muy cerca de la canaleta en la que desaguan las aguas de lluvia caídas sobre el parque y que acaban hacia el río siguiendo esa canaleta Scooby va olfateando la zona algunos de vosotros sienten emoción tal vez por la intriga otros otros en cambio u otras más bien no dejan la mano cerquita del bolso por si hay que sacar la pistola un runner bastante valiente es de los pocos entre algún que otro vagabundo dormido en los bancos del parque se atreve a cruzarlo miráis en aquel árbol donde apareció aquella chica con impermeable y no aparece nada seguís la canaleta muy pronto estaréis probablemente justo en el punto donde lo encontró la policía de hecho la zona se encuentra cercada con la típica cinta amarilla ninguna gente en la zona yo me acerco a Rudy y digo por favor no te alejes de mi y le aprieto lo que es el brazo no, no no estoy muy tranquila pues intento tranquilizarla tranquila no te preocupes si si total ya levanta el cuerpo ya no hay nada aquí no hay nada aquí lo único que puedes encontrar es las hojas las y lo poco que hayan dejado atrás los policías no, no es eso sino los mendigos fíjate cuántos mendigos hay pero hombre déjalos que duerman joder se habrán se habrán tomado su botellita de vino y estarán durmiendo tú no les hagas caso mientras no se te acerquen a ti a dos pasos o tres de distancia no te preocupes además ya estoy yo bueno yo voy detrás de ti saca tu pecho yo voy detrás de ti tú tranquila tú ponte aquí conmigo hey bien pues estamos juntos mira tus manos que se ven aquí vamos a estar todos juntos sí, sí pero tampoco hace falta estar de la manita todos ¿no? ay el lugar en donde se encuentra el cuerpo es un sumidero o sea se puede acceder a él a través de hay un agujero o una cosa que se pueda cambiar el pozo si te faltas el cordón policial el pozo de la canaleta está abierto y se podría bajar al mil miro a ver si hay policía si hay agentes si hay algún guardia si no veo nada de nada de nada salto levanto la cinta y miro para adelante cuando miras alrededor Rudy un viejo vagabundo el chico con un pesado abrigo gris le dice chico ¿tienes fuego? no, fumo, señor váyase de aquí ¿no ve que esta es una zona de policía? que no fumas si me ha despertado el dolor que llevas a María lo miro ¿se parece al del tirón? no lo teníamos bastante cerca como para verlo es mucho más barrio para no hacer más barrio vale pues me acerco joder sí que tienes el la napia fina tío me acerco un poco dejando aquí a la moza saco el mechero y así un poco a distancia le hago así y se lo enciendo cuando te acercas lo reconoces es un habitual del parque y tú sueles venir aquí a vender es conocido como Pete el Gris pues si veo que no saca cigarro le voy a decir pero llevas para encenderte claro, claro saca un cigarro y se lo enciendo pues conforme lo veo así digo que ha habido mucho movimiento hoy, ¿no? por lo que veo ¿qué haces por allí? ¿con tus colegas? dicen que han encontrado a una tipa ahí muerta queremos ver un poco la zona tenemos curiosidad la curiosidad mato al gato ¿sabes? pero el gato tiene siete vidas ya la ingenuidad propia de la juventud al decir eso puedes hacer una tirada de inteligencia más callejeo vale inteligencia joder porque yo inteligente como que no mucho pero bueno inteligencia y callejeo vale son vale veamos a ver si esto tira joder vale ahora ahí estás venga por tu padre vale sí ole sí muy bien a Pete un conocido un habitual del parque moff se rumorea se dice que fue un antiguo parroco de la iglesia católica de aquí de Johnstown al decir la ingenuidad de la juventud ¿te ha venido al caso eso que se remonte aparte tú tienes rumores creo de especialidad incluso podías haber tirado un dado más para que pienses sí en cualquier caso en cualquier caso se rumorea por el parque de que Peter es antiguo párroco fue expulsado de la diócesis por supuestos abusos a menores vale ya esto lo sé pues no me gusta mucho el tipo este pero quiero como son habituales por aquí son los que han estado viendo le voy a preguntar ¿te has visto algo? Pete porque yo sé el nombre el que duerme entre estos árboles sabe que en este parque hay más de lo que se ve a la luz del día ¿quién es el que duerme? ¿lo sabes? ¿quién es el habitual de aquí? algunos de los que te compran Rodi damos nombre son muchos Howard el del labio cortado andará por aquí ¿verdad? supongo supongo si no vendrá esta noche a dormir lo más seguro no obstante a unos chicos como vosotros a una chica incluso tan con tan pinta de buena persona os aconsejaríais que os más chasis del parque MOF aquí hay algo no sé cómo decirlo que no es de este mundo no es natural yo aún la poquita fe que me queda rezo cada noche los padres nuestros y lo dice un borracho me quedo mirándolo a los ojos un borracho se lo dice a un fumeta me quedo mirándolo de todas formas que puede haber por aquí vagabundos ladrones todo es matable curioso de acuerdo es terrenal lo que creo que habita en este parque no es terrenal créeme Rudy Pete me vas a decir que crees en algo tú que has sido párroco sigo creyendo en que hay algo más sí pero no se supone que las almas se van o al cielo o al infierno no es así algunas se quedan en el purgatorio o perdiste o te has olvidado de aquellas clases no me he olvidado de las clases pero me vas a decir que esto ya no es o sea que esto es el purgatorio estamos viviendo en el purgatorio esto es nuestra condena es tu condena es mi condena bueno si lo tienes tan claro Rudy solo he querido ser amable por tu gesto de amabilidad darme el fuego no te estoy echando las culpas no te estoy diciendo nada más no creo en esas cosas padre de acuerdo después de eso Biden y Alicia me rodean por las zonas del pozo yo de por supuesto de que esta iglesia ha saltado el cordón policial ya hace buen rato ya cuando Rudy está ahí no soy amigo y tal si me ha saltado el S hace un buen rato yo soy un adolescente no me pico en ese esposo me da igual me lo he ido a matar muy bien y al rebuscar en el pozo hace una tirada hace una tirada de astucia más compostura si la el resto también ayuda en las labores de merodear por la zona intentar encontrar algo que haya podido pasar desde la posible investigación policial podéis hacer esta misma tirada o inteligencia más investigación si tenéis más yo si el país no haya acabado con Pete iré a hemos venido a eso a investigar a mirar a ver lo que encontramos yo no yo no lo que pasa es que me voy a quedar mirando a mis compañeros pero a ver mirando a la gente por si acaso hay alguien que nos viene a atacar muy bien yo estoy de retaguardia muy bien pues entonces tú te vas a quedar manteniendo la compostura y astucia más compostura tú me tienes astucia más compactura a Alicia y los hermanos tú de momento te estás hablando Rudy porque esto es como si ellos estuvieron haciendo el paralelo y los cooper pueden hacer eso o la tirada que le acabo de decir a Redis o inteligencia más investigación si tienen investigación 5 una cosa yo quiero ir al pozo tú te quieres meter en el pozo me quiero meter en el pozo soy muy ágil soy me puedo poner en cualquier parte tío y me voy a meter en la posición un kamikaze tengo dos perfecto el bien el bien ha tirado investigación más inteligencia si por investigar porque voy a estar por alrededor de que mi hermano se que se va a meter de cabeza pues yo estaré por alrededor y estaré y otra cosa yo me imagino que esté más pendiente de Alicia que otra cosa porque la veo que está cagada de miedo entonces voy a poner por el suelo estoy pendiente de que sí vale muy bien pues entonces nos queda el encubre que se ha metido cada vez al pozo esto se llama compostura ¿no? sí pues voy a gastar un punto de voluntad ¿vale? y esto va a tres datos efectivamente es recordar y recordar las fichas en las fichas os podéis marcar una casillita como que acabáis hasta ese punto venga sumir cinco éxitos hostia ¿qué sueño tienes mira ya tengo envidia ya ves hasta yo me tengo envidia ahora mismo qué barbaridad chicos no he bajado de los tres éxitos ¿eh? sí muy bien al final del pozo en un hueco metes la mano pues había no te hace pensar qué podría qué podría haber al otro lado de ese boquete y con tus zapatillas mojadas por el fondo del mismo tocas en ese hueco con la esperanza de encontrar algo y de pronto notas un libro ¿un qué? un libro un libro vale su tacto parece a terciopelado al sacarlo con la oscuridad del pozo no se ve muy bien y está como sucio antiguo pues yo me lo meto en el pantalón a la altura de la cintura o sea entre el paquete y el pantalón y el cinturón bajo la camiseta como si no hubiera encontrado nada e intento volver a subir vale subes el pozo de la canaleta del pozo con aquel libro cuando Rudy ha vuelto de hablar con aquel tipo y Aiden intenta calmar a Alicia de sus nervios el vagabundo después de terminarse la última calada del cigarro vuelve a dormir en el banco pues si veo a Aiden vale perdón vale no no sigue y luego yo pregunto que he tenido yo con mis dos éxitos ah vale no miro a Aiden y a Alicia me falta uno empiezo a mirar a un lado a otro y les digo donde está Aceite creo que el enano está por allá abajo ay yo no lo sé yo estoy mirando por aquí Rodillo estoy mirando que no vengan para acá no me he dado cuenta por atrás perdóname suspiro y ya estoy viendo que el enano este nos va a meter en problemas y aquí el adulto soy yo o sea que es mi responsabilidad encima me cago en la hostia me cago en la mierda para que has dejado que se meta por ahí estás tú como para que yo lo controle ¿sabes? pues voy a voy a tirar detrás del mierda enano este pues yo ya estoy subiendo y cuando salgo digo wow yo solamente ahí barro y ponzoña tío qué asco estoy lleno de mierda vámonos para casa y le griño y bueno esto esto del libro se lo quiere enseñar a mi hermana porque no quiero asustar a Lisa sé que está muy asustada y no quiero que esté asustada así que no le voy a decir no, es que he encontrado un libro abajo y esto va a ser la prueba definitiva de la muerte porque soy un flipado por cierto pero no, no digo nada yo voy a verlo con mi hermana y ya está ya no le digo nada Lisa aparte de asustada también está manchada un poco de barro al mirar por alrededor si había alguien observando alguien que os pudiera atacar alguien que intentara robar como anoche encontró una zona en la que sin hierba pelada el parque y con sus zapatos de tapón bajo manchados algo de barro al darse cuenta al principio no se había dado cuenta de que había pisado y que estaba hablando en el suelo al mirar de la suela vio que había algo como enterrado estabas a unos 200-300 metros de la boca del pozo donde se metió Feira al agacharte has encontrado el bracito de una muñeca vale pues simplemente lo cojo me hace gracia igual la niña que habrá perdido este bracito me hace gracia y hasta lo sacudo y es pequeñito y me lo meto en el bolso Feisa y me vuelvo me vuelvo donde están ellos y les digo la tierra está de ahí parece que la han meneado y digo mira ha habido una niña que hasta se la ha perdido a saber cuántos años llevará ahí que a lo mejor una niña lo ha escondido o algo qué pena qué pena de parque pero sinceramente este sitio antes era mejor pero ahora a ver es que las calofríos si sabemos que nos vayamos a casa estoy perdido joder ven necesito ir a casa no te importa que vayamos ya queréis hacer algo más digo que irme a casa uy el corre prisa que quieres llegar a la rápida internet esta juventud solamente penséis en internet pues sí mira sí mejor porque yo mañana tengo turno doble y así me voy de aquí ay que no me encuentro bien y me abrazo al brazo de Rudi digo vámonos sí vámonos de aquí ya no no hay nada que hacer no hay nada miro último vistazo por el suelo tal Aiden Cooper tiene alguna idea más no realmente me ha llamado la atención que sea mi hermano el que insista en ir a casa o sea entonces como ¿qué le pasa a este ahora? yo primero quería venir corriendo y ahora enseguida sale de ahí y se quiere ir no sé no creo que sea porque está sucio precisamente porque está acostumbrado a estar lleno de mierda entonces muy bien Rubi y Alicia hacemos venido en estas últimas 24 horas tal vez por el susto de marcha calle abajo mientras que los hermanos Cooper vuelven a su casa allí Raiden tiene algo que enseñar lo van a enseñar sí, sí, sí eso lo enseñó a mi hermana mira lo que encontré en los sumideros del pozo no quiero enseñarla porque vi que Alicia estaba me asustada y no quería preocuparla o sea que por eso tenías tanta prisa por volver sí, no sé si significa algo pero a lo mejor es una prueba tía vale ¿te puedes ir a cambiar de ropa antes de que se reséque el barro y tenga vida propia que se quede sujeto si te lo sueltas? no yo le digo no me quedaré aquí no vaya a ser que me robes el diario quiero enterarme de todo de primera mano vale, pero vamos a tu habitación no se te ocurra sentarte en mi cama muy bien yo me río y bueno le dejo pasar a la habitación ahí toda oscura con las personas bajadas sin tocar nada de nada me siento nada sospechoso literalmente en la cama vale y pues nos ponemos a mirar el libro ahí a ver qué pone tío ahí el libro es un libro de cuentos y poemas infantiles al ojearlo de pronto Aiden se para en una página porque en la página hay un dibujo de un psicoporo el mismo árbol plantado en el centro del parque Moth a Aiden le llama la atención la la página de la izquierda la derecha a Seiden que lo flipa y vuelve a ver si es verdad que en la portada ponía cuentos si poemas infantiles el poema de esa página dice así Tomás Moth tus hijos murieron de forma dolorosa y Henry acuchilló a tu santa esposa ni toda la plata que pasa por tus manos podrá evitar que se la coman los gusanos y después internet es la vaga para los niños y esto está en un libro de cuentos infantiles voy a usar mi ordenador y busco ¿cómo se apellidaba? Lenor Lenor White Lenor White Henry ¿y cómo se llama del poema el que pierda su mujer? sí vemos Moth como el Tarque Moth ¿vale? pero Moth pero lo escribo en el charlo ¿no se le falta la cabeza? Henry no se le falta la cabeza en la sátua mira lo escribo en el charlo ¿vale? en el charlo nos viene bien pero yo prefiero a que Henry ¿no es el tío al que le falta la cabeza en la entrada del parque? ah no lo sé ¿habéis visto la placa que había abajo del parque? dijiste es el nombre de la estatua del sujeto que estaba ah de la estatua sí 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 ¿vale? me pregunto porque me suena que es el nombre ¿no? vale de acuerdo la estatua de abajo de la placa se piensa que es la de Thomas Moth efectivamente y hay una placa y sí sí y esta placa aunque en realidad pues cuenta un poco la historia del parque alguna vez lo habéis leído ahora mismo no recordáis exactamente la palabra de la historia y repito de nuevo el poema Thomas Moth tus hijos murieron de forma dolorosa y Henry Crip acuchilló a tu santa esposa ni toda la plata que pasa por tus manos podrá evitar que se la coman los gusanos pues busco sobre Henry Crip en internet ¿quién? ¿quién es Henry Crip? ¿quién es Henry Crip? muy bien el asesino el asesino de la esposa de Thomas Moth perfecto pues a Henry Crip solo aparece relacionado con Thomas Moth en un en la signosis de un pequeño libro de leyendas de Pensilvania lo que encuentras es una signosis del extracto del libro disponible en la biblioteca pública de Johnstown incluso esto te permite hacer la reserva si lo quieres más información no encuentras vale pues ahora voy a buscar ¿quién es la mujer de Thomas Moth? escribo así con interrogantes la típica busca absurda la típica busca absurda muy bien pues vuelve a aparecer prácticamente la misma signosis de esto y sabes que el nombre de la mujer de Thomas Moth es Felicity 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 Tomás Moth Henry Leonor White vale vale pues yo le digo muchos nombres y pocas soluciones me cago en la leche ¿qué más pone en el diario? perdón en el libro infantil hay una mancha de sangre le digo así con cara de asco cuando él se ha ido a buscar yo me he puesto a buscar también información sobre el psicomoro o sea es que ya me intriga saber que pinta todo el árbol siempre hay en medio entonces quiero hacer la búsqueda de dónde viene este árbol o si hay alguna leyenda sobre este árbol yo que sé de acuerdo a través de un enlace relacionado con la parte con la página web de la sección de cultura del ayuntamiento de de aquí de Johnstown hay un estudio botánico que habla un poco o elogia más bien el altruismo de un magnate de principios del siglo XX llamado Thomas Mott del cual se da nombre el parque que quiso hacer como una especie de jardín botánico para la ciudad de Johnstown en el mismo con respecto al psicomoro americano o platanos occidentales que dice que este psicomoro tal vez sea el árbol más viejo del parque ya estaba ahí al parecer antes de que Thomas Mott adquiriese el terreno construyese su finca cercana y empezase y empezase por a recopilar diferentes especies de plantas para su proyecto de parque jardín botánico para la ciudad de Johnstown al final de toda esa información una frase intrigante se desconoce la verdadera del psicomoro y en cuanto a lo que es el árbol en general información básica típica leyenda y con sus hojas hacían pociones para cosas así se puede encontrar vale sí de acuerdo efectivamente ¿tienes ocultismo? pues no sé que no vale pues dejame entonces una tirada general de astucia más de inteligencia e informática vale pues dos éxitos dos éxitos bien cae la cuenta y tal vez no estés buscando en el lugar adecuado empiezas a pensar en viejas historias de cuando estabas en el campamento scout y aunque las cosas de brujería y superstición son algo más de tu amiga Alicia te pones a preguntarte las posibles propiedades botánicas que pudo tener esas plantas y sus antiguos usos y llegas a la conclusión de que con las hojas de psicomoro en la época del colonialismo se usaba una especie de ungüento con el que se ungía a los moribundos sin ocultismo no te puedo decir nada muy bien pues tras estas averiguaciones y siendo ya la 8 ya un ratillo acabamos de terminar el primer acto de presentación de esta historia raíces y ramas y creo que aquí salvo que alguien tenga una idea más que ya quieres que no vaya a hacer algo pronto a ver Rodi 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 mi última aportación que igual vale o no vale hoy si no pues la dejamos para el siguiente si va a ser largo va a acompañar a Alicia más bien corriendo Prisita la va a dejar en casa va a volver a su casa va a coger un poco de hierba y se va a volver al parque porque se quiere encontrar con Jorge la había cortado que me han dicho que ese tipejo ha visto a lo llevo muy bien pues donde puedes encontrar a o a Clavio Cortado por donde Merodea puedes hacerme tu una tirada de y lo resolvemos así rapidillo de astucia más callejeo más contactos vale astucia más llevada a casa y más tirada como un pañuelo casi sí que no sepa astucia más callejeo 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 el último bloque de habilidades la primera aunque bueno no es la última porque la revolución que está ordenada según el inglés está traducida la ordenada si os ha dado cuenta en inglés evidentemente aunque las tres en casa ya dicho que contactos también sí contactos también este es tu meditación ya este es tu meditación os voy a tirar 10 dados recordemos recordemos 6 6 wow wow 10 acuerdos jajaja jajaja muy bien si quieres resolver esto la próxima me lo dices si es más era estoy mirando de los posibles de los posibles testimonios a la hora de estas informaciones que puede proporcionar forward labio cortado y yo creo que después de encontrarlo hablar con él y traerle un poquito de maría entre que la fumáis entre que la fumáis y no la fumáis dejamos la revelación de forward labio cortado la siguiente sesión hay con mucho hype vale yo quiero terminar una cosa la he dejado como un pañuelo pues casi ha llegado a casa y tal y se ha quedado esa noche padre por favor se ha quedado rezando porque tienes miedo que te cagas muy bien de acuerdo pues nada chicos esperemos que que os haya gustado a la audiencia también si queréis saber más dentro de poquito tendremos el segundo episodio si queréis conocer un poquito más de crónicas de tinieblas pues comentarlo en la caja de comentarios me estoy pensando en hacer algún tutorial o no sobre el sistema y bueno y como ya empieza nos pujeristeis pues vamos a terminar con la oración del canal de los olvidados que ruido es ese Revi Revi cuídate cariño he venido arriba he venido arriba uff que ha venido a eso y Revi la oración si la conoces también nosotros es no nos dejes caer en la tentación y líbranos del PPTA amén así que sin más vale el PPTA y que sin más terminamos esta historia de historias de fantasmas hasta el siguiente episodio bye bye hasta luego chao con la oración Gracias.